Si fuimos capaces de subir del 05 al 07 y ahora también se ha hecho posible una reivindicación que venía pidiendo en este caso el sector de la cooperación internacional de subir al 07 la aportación del Estado a cooperación al desarrollo, pues yo creo que la acción social de este país que ahora, bueno, pues es mucha, hay muchas necesidades que deben ser atendidas a las que no llega el Estado, a las que no llegamos a las administraciones, pues nosotros desde las administraciones públicas debemos contribuir con lo mejor que tiene un país en términos de políticas públicas, que son los impuestos.